En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquín, todos lo conocen por manchito, porque baila el cha-cha-cha. En La Boa, en La Boa, en La Boa, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. ¡A bailar! A bailar el nuevo ritmo de la voz, para adelante y para adelante con la voz. ¡A bailar!